Colombia pierde cede de Juegos Panamericanos 2027 por incumplimiento en pago. El país incumplió con el primer pago de 4 millones de dólares a Pan & Sport, organización deportiva panamericana que debía realizarse antes del 31 de diciembre. Colombia habría perdido la cede de los Juegos Panamericanos 2027 que originalmente se iban a celebrar en Barranquilla. El país incumplió con el primer pago de 4 millones de dólares a Pan & Sport, organización deportiva panamericana que debía realizarse antes del 31 de diciembre. El incumplimiento del pago, junto con la falta de un pronunciamiento oficial de la organización, ha generado incertidumbre sobre quién será el nuevo país ambitrón en los Juegos Panamericanos 2027. Esta pérdida sería un revés para Colombia que sólo ha organizado una edición de los Juegos Panamericanos en 1971 en Cali. Además, la delegación colombiana tuvo un desempeño destacado en los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile, ocupando la sexta posición con 29 medallas de oro. Se espera un pronunciamiento oficial para confirmar la situación y conocer los detalles sobre la elección de la NUAC para los Juegos Panamericanos 2027.